Bueno, tenemos un público maravilloso. Qué pena lo que yo lloré el año pasado de no teneros aquí. Y hoy la mitad, pero no pasa nada. Pero sois un público genial. Gracias de verdad, como os animaría a todos nuestros artistas. Bueno, estábamos en Málaga, continuamos en Málaga. Y a continuación, en su primer tema, nos va a ser una copla de rabai titulada Perdida. Señoras y señores, os dejo con esta guapa malagueña Lidia Gómez. Gracias. Le pregunto una y otra vez a mi loco corazón. Me di una explicación, porque no duermo ni vivo, porque no muestro el camino que tenga la razón. Yo sabía que estoy en un error, pero nada puedo hacer. Tengo clavado mi ser, un amor prohibido, que se cruzó en mi destino sin saber por qué. Noche tras noche pienso en su amor, sueño su beso, olvido el tiempo, me vuelvo loca. Perdida. Perdida, estoy perdida. Perdida, estoy perdida. No encuentro una salida, estoy en la deriva, no entiendo la razón. Perdida, estoy perdida. Perdida, estoy perdida. Por él yo doy la vida, a mí nada me importa, solo quiero su amor. Perdida, estoy perdida. No me importa lo que me pueda decir Yo siento que estás junto a mí Y me quiere acariciar Pero soy sueño pura Que vuela siempre mi mente Que me hace daño y me miente Y no es una realidad Noche tras noche Pienso en su boca Sueño su beso Olvido el tiempo Me vuelvo loca Perdida, estoy perdida No encuentro una salida Estoy en la lágrima No entiendo la razón Perdida Estoy perdida Por el mío doy la vida A mí nada me importa Solo quiero a su amor Perdida Perdida, perdida Estoy perdida Perdida Muchísimas gracias